Vamos entonces a pasar a nuestra próxima participante en esta competencia en la tercera ala de Idol en Puerto Rico, y lo es la cantante China, la China. Ay, échame la lechecita, ay, échame la lechecita, ay, échame la lechecita, ay, aquí, aquí en el café, échamela, échamela. Ay, que me quemo. Majestuosa, 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 ay, 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 majestuosa, majestuosa, majestuosa. Ay, qué rico. Majestuosa, la vieja, majestuosa. Ay, por favor, hay que controlarte. Bien, ¿qué te puedo decir? Veo que a Ricardo se le salieron las babas, entre otras cosas, o sea, que me imagino que te auguro futuro. Topi. Bueno, eh. Topi, 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 Topi. Gracias, eh, tu leche no está corta. Yo creo que la vaca está muerta. Ay. Eh, si vuelvo a escuchar esa porquería de canción una vez más por mi madre. Pero esta vez fue en bachata. En bachata, te voy a enviar un email con amenazarte a muerte. Inepta, ridícula. Vete y busca la vaca y no vuelvas más. Pero si usted no está de acuerdo con lo que nuestro jurado acaba de decir, quisiera votar. Por Gina, la China. Por Gina, la China. Vota mismo en guapa.tv diagonal, hay dolor en Puerto Rico. Vamos a nuestra última participante de la noche de hoy. Que nos va a cantar la canción. She, 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 she. ¡Olé! Ella lo es. ¡Queña! ¡Angola! ¡Así, she, 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 she. Vamos todos a bailar al estilo africano. Si no lo sabe bailar, yo te enseñaré, mi hermano. A ti te gusta la bomba y te gusta el baquiné. Para que goces ahora a fringar el bebé. ¡Ay, muerto la risa! ¡Ay, que me la gota! ¡Ay, que me la gota! ¡Es tu lópez! Esa negra, mucha de vieja, esa negra tiene una burundanga que se me sube por las venas y lo boto por el mogoyote. No sé qué significa eso, pero vale. Felicidades, buen trabajo. Te voy a decir algo, te voy a decir algo. Eres mi favorita. Me pones a bailar, te paras en escena y me lleno de energía. Eres la mía. Voy a decir algo. ¡Ay, ay, 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 en Puerto Rico no me gusta ese café tuyo! ¿Quién está vestida de café hoy? Muy bien. Espero que hoy por la noche te caiga un rayo y te parta por la mitad. Realmente, eres una ridícula. Muchas gracias por nada y por hacerme perder el tiempo a mí. Bueno, pero si usted no está de acuerdo con lo que nuestro jurado acaba de decir y le gustó el che, 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 colé, bote por ella ahora mismito en guapa.tv y vamos entonces a la parte que todos están esperando. El momento donde uno de los participantes se va a tener que ir de la competencia. Tengo en mi nota el nombre de la persona que se tiene que ir de la competencia. Lo voy a decir rápido, lo voy a decir rápido. La persona que se elimina en la noche de hoy en el dolor Puerto Rico Noche Noche ¿Cuál? No puedo ver esta persona. Lo digo rápido, no lo digo rápido. ¿Me voy a ir a una pausa entonces? No te entiendo. ¿Pero por qué no te entiendes lo que me estás diciendo por el oído izquierdo? No, es el derecho. ¿Está bien? No, no, entonces vamos a... Que todos se quedan entonces la noche de hoy y lo decidimos la próxima semana entonces. ¿Qué te estoy entendiendo? En Idolol, Puerto Rico ¡Nos vemos entonces en la cuarta ara! ¡Tenemos de invitado a Dani Jenkins!